El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor manifestó este miércoles que se mantiene vigilante para evitar abusos en contra de los usuarios durante el asueto de la Semana Santa. Leticia Díaz nos cuenta además en directo que los precios de los pasajes hacia la región este del país continúan estables. Adelante, Leticia, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. ProConsumidor de manera categórica inspecciona los comercios para evitar la publicidad engañosa, la venta de productos vencidos y los servicios inadecuados. Anina del Castillo, directora de ProConsumidor, aseguró que realizan operativos desde inicio de Semana Santa, donde han incautado decenas de bienes alegóricos a esta época no aptos para el consumo humano. Que eso van a tener la seguridad de que están limpios, de que no van a tener un alimento vencido en el momento de la preparación de lo que le van a dar, ni que van a comprar en ese establecimiento un producto vencido. La otra recomendación que le hacemos a las personas que cuando van también a salir de la ciudad tomen en cuenta las medidas de precaución. Con relación a los precios de los pasajes, la institución ha publicado una lista de los precios en el transporte hacia las distintas regiones del país, con el fin de evitar alteración en contra de los usuarios. Mientras representantes de rutas hacia el este expresaron que los pasajes estarán estables. De manera regular colocan su página y en esta ocasión hemos creado un link para que las personas puedan ver los pasajes. Desde Punta Cana hasta Haití, porque hay mucha gente que va a Haití para esta fecha y tenemos los precios consolidados de todas las paradas, de todos los precios actualizados a la semana pasada. Pero ese es un buen referente para que todo el mundo tomemos una decisión sabia. El precio de pasaje se mantiene igual, nosotros por ninguna festividad aumentamos el pasaje y tampoco no montamos pasajeros parados. De su lado, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre vigila en las distintas paradas del Gran Santo Domingo que las unidades estén en óptimas condiciones y que los pasajeros no viajen parados. Por el momento son los detalles que les tengo. De esta manera retorno contigo al estudio.